En el siguiente ejercicio dice, determinar el menor ángulo interno, el menor ángulo interno, ojo, esto es lo que queremos hallar, de un triángulo, sabiendo que las medidas de los ángulos externos forman una progresión aritmética de 360, bien, los ángulos externos, entonces vamos a dibujar un triángulo, primero vamos a dibujar así, así, y así, bien, dice que los ángulos externos son los que están aquí, él, este de aquí, y este de aquí, ellos son los ángulos externos, y están en una progresión aritmética de razón 30, quiere decir que, por ejemplo, uno de ellos va a valer x, uno va a valer menos 30, y uno va a valer más 30, ¿sí? Cuando dice progresión aritmética, se refiere a que van a variar en 30, es decir, si es x menos 30, y yo le sumo más 30, va a darte x, y yo le sumo más 30, me va a dar x más 30, la diferencia de ellos es en 30, en 30 y en 30, ya está, ahí se entiende. Ahora, dice que la suma de ángulos externos en un triángulo, ¿cuánto es la suma de ángulos externos en este triángulo? La suma de ángulos externos, acá voy a poner suma de ángulos externos en un triángulo es 360, por lo tanto, ellos tres deben sumar 360, X menos 30, más x, más x, más x, más 30, deben sumar 360, chicos, menos 30, con más 30, signos diferentes se restan, y como valen igual, sale 0, ahora, x, más x, más x, ¿cuántas x son? 3 veces x, y esto es igual a 360, el 3 pasa a dividir, x es igual a 360, dividido entre 3, 360 entre 3, un esfuerzo mental y sobrehumano, 120. Profe, x vale 120, pero me dice el menor ángulo interno, ¿cuál de ellos 3 es menor? Evidentemente es menor cuando yo le resto 30, ¿sí o no? Ni modo va a ser menor cuando yo le sume 30. Por lo tanto, el menor es x menos 30, entonces, yo sé que x vale 120, 120 menos 30, y 120 menos 30 es 90. Por lo tanto, el menor de ellos sería 90, la clave, la D, la D de dedo.